Ya comienza, prepárense, estamos por empezar el programa número uno para todos los latinos en los Estados Unidos y para el mundo. Entretenimiento, noticias, gastronomía y más. Marilín, cocinando, regalos y premios, sorpresas, tú tienes que estar atento a Marilín. Marilín, ya comienza y está aquí, cocinando con Marilín. Y no se olviden, sintonizar el programa número uno de la televisión digital para todos los latinos en el mundo. Cocinando con Marilín. ¡Llévará! Ya comienza, prepárense, estamos por empezar. El programa número uno para todos los latinos en los Estados Unidos y para el mundo. Entretenimiento, noticias, gastronomía y más. Buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? Ya estamos aquí en otro programa más de Cocinando con Marilín de Magazine. Siendo exactamente las dos y tres de la tarde desde la ciudad de Miami. Estamos transmitiendo ese programa en vísperas ya del Día de Acción de Gracias. Gracias. Pues tenemos dos grandes invitados el día de hoy. Tenemos a Jennifer Sierra. Ella es influencer y nos va a encontrar una historia maravillosa de superación y de sobre todo que se pueden lograr las cosas que uno queja. No importa lo que estemos pasando, cualquier dificultad, pues se puede lograr lo que nosotros queramos. Yo creo que es un tema de mucha importancia, sobre todo ya en vísperas, de poder dar gracias. Obviamente mañana, donde estaremos todos en familia, pues dando gracias por este año maravilloso y también tenemos un invitado muy especial que nos tiene temas importantes para toda la comunidad. Juan Fernández Banquín, secretario del Tribunal y Contralor del Condado de Miami-Dade, nos va a estar hablando de esa magnífica Operación Luz Verde, que ha ahorrado dinero en el bolsillo de muchas personas aquí en nuestra ciudad y también nos va a estar hablando de una alerta de fraude en las propiedades. Así empezamos el programa, comienzan ya muchas personas a sintonizar, comienzan a compartir el programa, que también tenemos premios el día de hoy. Vamos a saludar brevemente a Jennifer para pasar con el secretario del Tribunal. ¿Cómo estás Jennifer? Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias, gracias por invitarme. Hola Jennifer, ¿cómo estás? ¿Qué bien? Jennifer, vamos a hablar un poquito de todo lo que ha estado pasando aquí en la ciudad con esta operación maravillosa y en breve regresamos contigo. ¿Cómo se encuentra, secretario? Gracias por estar con nosotros. No, todo bien, gracias. Gracias por la invitación. Pues como güey, digo, líder comunitario está trabajando todavía a estas alturas. Son, pues ya ha pasado el mediodía, a vísperas todo el mundo está comprando en la calle. Pues el tráfico está increíble, como siempre en nuestra ciudad de Miami, pero pues usted está trabajando todavía hasta esta hora. Eso se llama pasión por lo que uno hace y sobre todo, pues seguir sirviendo a nuestra comunidad. Bueno, una cosa que me encanta hacer en este puesto, ayudar a la gente y cada día yo veo diferentes maneras de ayudar los residentes de este condado. Y eso fue exactamente lo que nosotros hicimos con la operación Luz Verde hace dos meses, en septiembre. Lo hicimos del primero de septiembre hasta el 17 de septiembre. Y para que los que están escuchando, sintonizando, que no saben lo que es la operación Luz Verde, es un tiempo donde nosotros tenemos el permiso del Estado para poder retirar gastos de colección en los tickets, en las multas de tráfico y las multas de parqueo. O sea que si tú coges una multa de tráfico y pasa 120, más de 120 días sin pagarlo, automáticamente los secretarios de los tribunales están obligados por la ley mandar esa multa a una agencia de colección, que a veces son abogados, a veces no son abogados. Pero la parte importante que el pueblo y los residentes necesitan entender es que cuando una agencia de colección los recibe, automáticamente aumentan la cantidad del ticket por 30 por ciento, porque eso es como yo ganan dinero. Y entonces yo estoy obligado a mandarlo a ello. Yo no tengo manera de discutir eso, pero yo sí tengo el poder para hacer la operación Luz Verde, donde podemos retirar esos gastos. Y eso es exactamente lo que nosotros hicimos al principio de septiembre, donde nosotros ahorramos los residentes de Miami-Dade County más de 275 mil dólares que hubieran tenido que pagar a las agencias de colección. Y este dinero, pues obviamente se ahorraron todas estas personas, nuestros residentes de aquí del condado de Miami-Dade, pues pudieron de alguna manera no pagarlo y ya con esta operación. Pero hay muchas personas que nos preguntan, ¿esto se da siempre? ¿Lo va a hacer continuamente? Porque se beneficieron algunos, pero otros todavía quedaron, vamos a decir, pendientes. Bueno, Marilín, yo creo que esta vez fue, en septiembre fue la primera vez que yo lo hice mientras que yo era secretario de los tribunales. Yo espero hacerlo dos, quizás tres veces cada año. Pero es algo que yo no puedo dar demasiado anuncio avisado por esto, porque tú puedes imaginar que si la gente se enteran de esto, no van a pagar las multas de tráfico o de parqueo. Entonces, es algo que... Van a esperar el día que puedan ellos encontrar eso. Y claro, esta es una iniciativa que usted lo hizo porque, obviamente, hay muchas personas que están matando momentos difíciles, vamos a decirlo así, y no han podido solucionar esa parte con suspensión de licencias y muchas cosas más. Nosotros hemos oído de muchas personas que están agradecidos por esta operación de luz verde. Muchos de ellos dijeron, hace tantos meses no estaba manejando, hace tantas cosas tenía problemas. Y gracias a esta operación, con esta iniciativa que ustedes tuvieron, obviamente, ellos podrían resolver esta situación antes de que acabe el año. Sí. Y mira, también otra cosa que nosotros ayudamos, más de 1,500 residentes ser elegibles para reinstituir sus licencias que antes estaban suspendidas. Eso es algo gigante porque, mira, la realidad es que mientras cae más gente manejando con licencias válidas, mejor chance que los premios del seguro de carro bajan. Porque eso es una de las cosas más popular en Miami, lamentablemente, es que hay tanta gente manejando con licencias suspendidas, sin licencias válidas. Y eso es algo que las compañías de seguro toman eso en cuenta, en calculando la cantidad del premio del seguro para los residentes de Miami. Claro que sí. Nos están entrando preguntas de público antes de entrar al otro tema. Nos dicen, ¿qué consejo nos daría si tenemos muchos tickets o, vamos a decir, cartas por los SOMPAS? ¿Eso también tiene que ver con esto o no? Mira, con el SOMPAS, eso es aparte y separado. Pero la parte importante del SOMPAS para los que tienen multas de SOMPAS, eso eventualmente te puede prevenir de registrando el carro. Cuando llega ese tiempo durante, tú sabes, se critican el cumpleaños del dueño del carro. Tú necesitas registrarlo otra vez. Entonces, eso sí te puede dar, puede ser un obstáculo evitando y no dejándote registrar el carro. Entonces, con el SOMPAS, lo que yo sugiero es que hablan con ellos. Seguramente, me imagino que pueda ser un plan de pago. O sea, yo acepto plan de pago. Es algo que yo, de lo que yo sé en el estado, yo soy el que acepta los plan de pago más baratos en el estado. Y seguramente el MDX lo hace también y el SOMPAS lo hace también. Pero negocia con ellos. Esa es otra cosa que, mira, yo negocié con ellos hace años, con una ex enamorada. Ojalá mi esposa no está mirando este video ahora mismo. Pero yo negocié las multas que ella tenía en el SOMPAS al punto que los reducieron a nada. Y yo también tuve un problema que yo tenía el SOMPAS registrado, pero me dieron una multa en total, una colección de como 250 dólares. Pero yo logré hablar con alguien, negociar con ellos para solo pagar una fracción de eso. Entonces, eso es algo que yo sugiero que tú llamas, que tú negocias con ellos y trata de llegar a una resolución porque eventualmente eso te va a prevenir desregistrando el vehículo cuando lleva tiempo a registrarlo otra vez. Claro que sí. Nos siguen haciendo algunas preguntas por personas que están aquí en nuestro condado y dicen, ¿qué me recomiendas si tengo la licencia suspendida y ahora mismo no puedo pagar los fees? Bueno, mira, como yo dije antes, nosotros hacemos el plan de pago más barato en el Estado. Yo tengo gente en plan de pago hasta de 10 dólares al mes. Ahora, si tú no puedes pagar 10 dólares al mes, yo no creo que tú debes estar, seguramente no tienes carro. Y eso es algo, eso es la realidad. Y es algo que, mira, si tú tienes ticket en Miami-Dade County, yo sugiero que vaya un secreto a una de mis oficinas y puedes aplicar para hacer el plan de pago, ¿ok? Y dependiendo en la cantidad que estás ganando, nosotros tomamos en cuenta el sueldo de usted, ¿ok? Y te podemos poner un plan de pago. Y te digo, lo estamos haciendo por lo menos para, el más barato es 10 dólares al mes. Entonces, seguramente que nosotros podemos hacer algo. Y esto es el segundo punto, además de la operación Luz Verde, Marilyn, es las horas extendidas. Yo reconozco que muchísima de la gente están trabajando, muchísima gente trabaja de 9 a 5, 8 a 4, o un horario que es casi imposible para que ellos puedan venir a corte para hablar con alguien. Pero nosotros tenemos dos oficinas, dos, ¿ok? Que tienen horas extendidas. La primera es en South Dade. La dirección es 10710 Southwest 211 Calle. Se critica el Turnpike. Cuando estás manejando al sur, a la salida del 211 Calle, el South Dade Justice Center, ahí mismo, tiene horas extendidas hasta las 8 de la noche, los jueves. Obviamente, este jueves estarán cerrados y este sábado también estarán cerrados, pero típicamente tenemos el horario, los sábados de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. ¿Ok? El segundo local es el Joseph Caleb Center, que se encuentra en 5400 Northwest 22 Avenida. ¿Ok? Ambos locales, abiertos los jueves hasta las 8 de la noche y los sábados de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Ahí tú puedes entrar, hablar con un secretario, un diputado secretario, un deputy clerk, ¿ok? Y aplicar por un plan de pago. ¿Ok? Si tú estás serio, si tú sí quieres tomar esta iniciativa, la oportunidad... ¿Ok? Y yo siempre creo... Mira, yo enseñé en Miami Dade College hace unos años, antes que yo me postulé para ser representante estatal y antes de ser nombrado esto. Yo siempre le daba a mi estudiante una cantidad de oportunidades de extra crédito, porque yo siempre creía que tú sabes, tú hay una manera de llegar. ¿Ok? Yo solo necesito ver ese esfuerzo. ¿Ok? Y yo te puedo ayudar con las notas. Y es la misma cosa con esto. Yo le estoy dando la oportunidad para ir a la oficina, para hablar con alguien. ¿Ok? Hasta las 8 de la noche, los jueves, o de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, los sábados. La oportunidad está ahí. Es solo tú necesitas tomar el paso para llegar allá y hablar con alguien. Hay millones de opciones que pueden obviamente optar las personas que están viendo el programa, pero también las personas que verán el programa después, si tienen algún problema con sus licencias, ya no hay manera de que no me contestaban el teléfono, que no pude atender, que no llegué a tiempo. Pues el horario extendido funciona hasta este fin de año. No, eso será hasta el fin del año, pero Marilyn, esto va a continuar. Esto va a ser un programa continuo y además de eso vamos a extender los locales. Eventualmente yo quiero abrir, hacer las horas extendidas en la corte de Northdale, que se encuentra en la 155 en Biscayne, pero todavía no hemos hecho eso. Yo estoy coordinando y haciendo la coordinación entre la oficina para poder hacerlo en el año nuevo, pero eventualmente vamos a hacer eso también. Qué maravilla. Buenas noticias para nuestros residentes. Algo obvio que pueda ayudar al pueblo y yo a 100% quiero tener esa oportunidad para tener la puerta abierta para ayudar a cualquier persona que quiera entrar. Claro que sí. Vamos con otro tema muy importante, la alerta de fraude en las propiedades. Sabemos que muchas personas generalmente de la tercera edad, nuestros abuelos, nuestros padres en muchos casos, están pasando por unas situaciones difíciles. Muchas quejas de parte de ellos y hay una alerta de fraude que usted nos va a hablar el día de hoy. Sí, Marilín y la gente sintonizando este programa. Si tú conoces una persona de la tercera edad, un anciano, que es dueño de propiedad y que no tiene hipoteca, esto es un programa que tú necesitas registrar. Y tú puedes poner el nombre de ellos, el número de folio de ellos y yo te enseño en el sitio de la web donde hay un link en el sitio de la oficina mía, el miamidateclerk.gov, donde tú puedes registrar por este servicio de alerta. Y tú puedes registrar ahí el nombre del dueño, el número de folio y el correo electrónico tuyo. ¿Ok? Y si alguien registra un documento en el registro oficial en el nombre de esa persona, tú vas a recibir una notificación. Ahora, yo te digo, estamos en el proceso y vamos en el futuro bien pronto poner una opción que la gente lo pueden hacer por el nombre del individuo. O sea, si un documento se registra al nombre del individuo recibe una alerta, pero también otra opción que va a ser por el número de folio de la propiedad. Porque tú puedes imaginar un nombre como Juan Fernández va a recibir una cantidad de notificaciones porque hay una cantidad de Juan Fernández. Pero esa opción está ahí y también en el correo electrónico donde nosotros damos la alerta de esta potencia de fraude potencial. Hay un link también para el documento, para que tú puedes revisar el documento para asegurar que no te afecta a ti personalmente. Y estos son cualquier tipo de documento. Tenemos gravámenes, hipotecas, títulos de casa, o sea, que cualquier tipo de documento va a recibir esta alerta. Y es algo que es un servicio increíble y es algo que yo no creo que suficiente gente saben de esta opción. Porque esto sí puede ayudar a muchísima gente a prevenir. A prevenir sobre todo esto. Sabemos que las personas de tercera edad, nuestros queridos abuelos o también muchos padres de nosotros, quizás no tienen el acceso obviamente a todas estas plataformas digitales. La recomendación sería que a alguien de su familia o sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, alguien tenga obviamente y de esa información para que los puedan alertar. Absolutamente. Y esto es bien fácil hacerlo. Yo lo hice para mi mamá en menos de dos minutos. Ok, tú lo puedes hacer por compañía también, o sea, que no necesitas hacer el nombre de una persona. Puede ser, si tú sabes el nombre de la compañía ahí en el Sunbiz, tú puedes poner ahí el nombre de la compañía también para asegurar que nadie está registrando algo en el nombre de tu compañía. Esto es buenísimo y lo vamos a extender y hacerlo más fácil con la opción para la propiedad específica. Pero eso será en el futuro, todavía estamos arreglando eso, pero por lo menos lo puedo hacer al nombre del individuo. Eso sí está disponible ahora. Claro que sí. de pasar algún tipo de fraude con alguien, ¿cuál sería el paso a seguir? Si eso ya ha pasado, si el fraude ha pasado, Marilyn. Sí, correcto. Pregunta en eso. En el web, en el sitio del web de mi oficina, tiene ahí varias formas si esto ya ha pasado. Ok, varios documentos y si no estoy buscando direcciones también sobre qué pasos tomar si esto ya pasó. Porque tú puedes hacer un caso civil, una demanda, tendrá que registrar una demanda en la corte contra estos individuos para básicamente pedir una orden de la corte para deshacer la transacción. Ahora, la parte que me da más miedo es lo siguiente. Donde un individuo comite fraude contra unos residentes en la forma de hacer un título, título de casa, ok, que no es verdad, que fue falsificado, registrarlo en los records públicos y después ellos venden la casa o ellos sacan una hipoteca y ahora está peleando contra el banco o está peleando contra unos compradores nuevos y por eso yo sugiero a cualquiera persona que es víctima de esto que inmediatamente actúan, que inmediatamente registran la demanda, inmediatamente hablan con un abogado porque esto porque esto es algo que puede pasar bien rápido y yo no quiero dar miedo o temor a los individuos mirando esto, pero esto sí es un problema grave, un problema bien serio y lamentablemente los ladrones tú sabes siempre se ponen un poco sofisticados claro que sí y no estamos exentos de estos casos lo hemos visto muchos en muchos medios de comunicación muchas denuncias de cosas que han llegado a ese punto y a ese extremo yo creo que esta alerta de fraude es la mejor manera de poder prevenir obviamente cualquier tipo obviamente de que quieran personas como decimos estas personas que no tienen pues ninguna vamos a decir mínimo de moral ni consideración con personas mayores y muy por lo contrario aprovechan todas estas situaciones o sea lo mejor es esta alerta de fraude si tú nos estás oyendo nos estás escuchando nos estás viendo pues y tienes personas familiares mayores ayúdalos es sumamente fácil la página está en pantalla en todo momento donde pueden entrar y ahí les va a dar el paso a paso como pueden obviamente poner estas alertas para que les llegue una notificación en caso de que se diera algún tipo de fraude o alguien intentara hacer algo con la propiedad es así absolutamente sí nos gustaría antes de de despedir esta parte del programa que le dé un saludo a toda la comunidad aquí a nuestros residentes pues por el día de acción de gracias que ya estamos a vísperas a pocas horas sí no gracias y feliz día de acción de gracias que disfruten este tiempo con su familia yo sé que muchísima gente hoy el día antes del día de acción de gracias están tú sabes en el corre corre quizás todavía en el trabajo o arreglando la comida necesitan disfrutar este tiempo y tú sabes y pedir gracias por todo lo que nosotros tenemos en este momento tan difícil claro que sí sabemos que está haciendo un excelente trabajo secretario un trabajo maravilloso ayudando a todas las personas de nuestra comunidad orientándolos como usted dijo algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es darle la oportunidad a las personas que quizás han tenido algún tipo de problemas para que puedan seguir su vida de alguna manera y no tener tantos obstáculos como generalmente muchas personas a veces se quejan de eso ¿no? de que no tienen chance no hay oportunidad pues usted está abriendo estas puertas a nuestra comunidad para que las personas tengan problemas obviamente con sus licencias pues pueden arreglarlo de alguna manera y opciones de todo tipo de pago desde 10 dólares así que no hay manera de poner un pretexto de que por qué no puedo restablecer o algún problema que haya tenido como licencia para poder seguir obviamente trabajando y viviendo en este país sí absolutamente el éxito tuyo es el éxito mío o sea que yo yo solo quiero ayudar a los presidentes y asegurar que tienen la mejor opción para salir adelante claro que sí felicidades gracias por todo el aporte que da nuestra comunidad que pase un excelente día de acción de gracias saludos también a su familia igual gracias amigos seguimos en el programa y nos vamos directamente con Jennifer Sierra que está aquí con nosotros Jennifer ¿cómo estás? muy bien gracias gracias a ti por dedicarnos este tiempo para poder hablar obviamente de esta yo digo de algo que a veces muchos nos estamos quejando quizás hoy mismo pues estamos hablando de quejándonos mira mañana es el día de acción de gracias no me compré la ropa no fui a tal lugar no voy a llevar esto no tengo lo otro y a veces no nos damos cuenta de que debemos agradecer pues ahora obviamente el solo respirar y poder estar vivos ya es tema de agradecimiento absolutamente así es cuéntenos un poquito de tu historia que quieren saber pregúntale yo respondo eres influencer pues y obviamente estás en todas las plataformas pero tú desde muy pequeña obviamente por tu condición tuviste muchos problemas de bullying ¿no? y quizás muchos niños muchos padres en este momento también que nos pueden estar viendo están lidiando con esta situación por múltiples cosas que le pueden estar pasando y a veces estos jóvenes de hoy en día pues algunos deciden caen en depresión pero otros deciden muy por lo contrario no solo caen en depresión sino atentar contra el propio grupo que hemos visto cantidad de desastres que han pasado en nuestra sociedad obviamente y a la larga siempre caemos en lo mismo ¿por qué lo hizo? si fue un atentado porque hubo un bullying hubo un antecedente hubo algo que pasó algún problema que tuvo y creó un resentimiento el cual no se siente y el otro y muchas cosas también es que no lo atienden a tiempo lo van por incorregible le están haciendo bullying eso son cosas de niños son cosas de niños que puede llegar a afectar a un adolescente y como tú dices sí puede llegar a perder la vida de la persona si no son fuertes y no tienen autoestima por el cielo como digo yo ¿tú cómo has manejado toda esta situación? me imagino que bueno como cualquier ser humano llega un momento que uno se pone mal se deprime se pone triste pero bueno sale adelante nunca te afectó y si no te afectó como tú dices que no con esa sonrisa maravillosa ¿cómo lo hiciste para que este consejo le va a servir quizás a muchas personas no solamente adolescentes también grandes que pasan en el trabajo y a cualquier edad uno sufre de algún tipo de bullying claro yo siempre le digo yo fui a una escuela privada aquí en Miami muy conocida donde las escuelas privadas por lo general no tienen a personas con discapacidades físicas los hay que tienen discapacidades mentales o de aprendizaje pero física es muy difícil porque requiere otro tipo de atención pero las escuelas privadas por lo general no tienen a personas como yo entonces al yo ser diferente obviamente los ojos estaban puestos en mí entonces como yo lidiaba con eso simplemente era haciendo mi vida poniéndome con mis amigas tú sabes normal yo me veía como una madre si me decían algo simplemente iba al principal a alguien tú sabes que pueda que pueda ayudar y llamar la atención a estas a estas chicas que se dedicaban literalmente a hacerme la vida y hacerme la guerra hacerte la vida como un yogur como decimos a veces sí 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 no me hacían alguien yogur era horrible pero bueno nunca me ha ido por llorar nunca me ha ido por no ir a la escuela yo normal yo le doy las quejas que tuviera que tenerla porque en la vida real tú con tu razón tú vas hasta el fin del mundo entonces no era justo de que siempre estaban con el dedo arriba de mí claro que sí pero esto lo vemos en todos los ámbitos como hablamos tú dijiste una palabra muy importante no todo el mundo tiene la fortaleza o la fuerza que quizás estas cosas pues vamos a si no le tomen importancia ¿no? y tampoco que se atiendan a tiempo dijiste algo también no atenderlo a tiempo atenderlo a tiempo es más importante aún cuando hay algunos síntomas y como decías hay personas que dicen esto es cosa de niños esto no tiene nada que ver ay no hagas caso a esto pero se van poniendo cosas mayores claro porque menos mal que a mí nunca me fueron para arriba ni nunca me llegaron a dar un golpe pero porque tenía siempre un equipo de amigas de mí que simplemente me apoyaban y me veían como otra más pero sí llegan a los golpes y llegan a cosas bien feas mira por acá nos están haciendo preguntas mucha gente que te está escribiendo dice solo por abrir los ojos hay que agradecer a Dios por cada una de sus bendiciones claro dice aquí Jennifer ¿cómo te tratan otras personas? en el día a día me va bien a mí nadie me maltrata ni creo que me ven diferente pero en las redes sociales siempre tenemos esas personas que les gusta reflejar sus inseguridades en uno y te ponen comentarios y tú sabes negativo y simplemente tú tienes que seguir echando para antes ignorar lo negativo y quedarse con lo positivo me encanta eso ignorar lo negativo y quedarse con lo positivo lo demás desecharlo completamente dice María Ángela Costa me encanta ver a personas así como tú Jennifer con esas ganas de vivir de avanzar eres una mujer luchadora y ejemplar gracias mira acá dicen pues te siguen escribiendo y mandando mensajes esto demuestra familia que sí podemos este es un ejemplo que nos muestra la fortaleza y una actitud positiva ¿cómo sacas una actitud positiva cuando sabes que hay una situación obviamente que es capaz de tus manos mejorarla en el caso tuyo tienes una condición y ¿cómo así es que tú decides? dices bueno yo esto lo voy a hacer a un lado y voy a seguir mi vida normal haciendo lo que yo quiero muchas personas a veces viviendo el día a día viviendo el día a día como venga no es tan difícil como las personas piensan cuando tú tienes un equipo de personas que te quieren y te apoyan principalmente eso te hace bien fácil hacer tu día a día tu mamá y tu papi cuéntanos ¿están contigo? sí no mi familia es bien cercana claro ellos te ayudan siempre están contigo ¿cómo ha sido la relación con ellos? bien mis padres siempre me han apoyado en todo lo que yo he hecho y nunca te has puesto un límite a pensar eso no lo voy a hacer porque no mejor no porque no voy a poder hacerlo para nada no yo hago todo a mi manera nadie hace las cosas igual que otro ser humano lo que es normal para mí a lo mejor no es normal para ti lo que es normal para ti a lo mejor no es normal para mí todos tenemos diferentes capacidades y los límites te lo pones tú si tú quieres siempre hay una manera de hacer las cosas así sea con la ayuda de otra persona pero lo logras claro que no y no hay que tener ninguna discapacidad para no necesitar ayuda de otra persona sabemos que todas las grandes cosas nadie las puede hacer solo nadie las puede hacer como así te vuelves influencer y comienzas a dedicarte a estar pues en las redes sociales y a tener ese engagement y ese alcance con tantas personas yo hace muchos años estoy en las redes sociales antes de las redes sociales hay tendencia desde myspace o sea que estamos hablando del 2006 2007 después tenemos facebook y después instagram me hago un caso cerrado super famoso que se llama el poder de la voluntad y ese caso cerrado se fue viral entonces mi instagram obviamente se explotó y desde entonces es de esta historia estamos viendo imágenes jennifer me encanta mira toda esa producción que tienes ahí si esa fue un foro que hice hace unos añitos me encanta eso que bello escribiendo y te sigue mandando mensajes mira por acá dice eres un ejemplo a seguir eres un excelente ser humano que el señor te siga bendiciendo gracias mira lo que dicen acá eres una mujer valiente te admiro a veces mucho nos quejamos de la vida y lo tenemos todo y personas como tú pues lo dan todo más bien exacto acá seguimos con mensajes de las personas que te están viendo ¿a qué te dedicas aparte obviamente de estar siempre en las redes sociales ¿a qué te dedicas tú jennifer? yo estoy a coordinación de bodas y eventos y me certifique en eso hace unos años no lo hago porque cuando la pandemia vino todo como que se paralizó y como el nivel de bodas y eventos ha bajado entonces ya no me dedico a eso y solamente me dedico a mis redes sociales y bueno hace un mes me abrí OnlyFans y entonces cuéntanos del OnlyFans ¿cómo funciona? hay muchos que no saben otros no se atreven otros piensan OnlyFans ¿se trata de cosas que son prohibidas? se trata de lo que tú quieras que se trate en mi caso yo lo hice porque muchas personas me tienen muchos tabús de que las personas discapacitadas no tenemos relaciones sexuales no podemos hacer más de cuatro cosas y eso es un tabú que hay que romper porque aquí todo el mundo hacemos de todo como diga a nuestra forma pero lo hacemos entonces estoy cansada que me pregunten ¿cómo? pues ya entonces me fui y me abrí OnlyFans y con toda la confianza del mundo yo ahí moderando mi lencería y y ahí vamos qué bello y tienes muchos suscriptores no acá empezaste un mes y medio ay mi madre y también te hacen preguntas me imagino ¿no? sí no no todo tipo de cosas pero como dije yo soy una persona muy abierta y más más allá de morbo porque yo sé que a las personas le causan morbo ese tipo de cosas más allá de eso es para mostrar a la gente que tienen que dejar esos estereotipos y tienen que tener confianza en sí mismo y educar educar es muy bien para educar a las personas claro yo digo que no y también muchas personas que pueden encontrarse en tu situación o en otras situaciones pues esto los motiva ¿no? porque dicen bueno si yo lo hace lo puedo lograr yo porque tengo muchas retraídos pues no obviamente y no quieren hacer algunas cosas este video no lo pueden poner ya lo quitaron ya ya Jennifer no hay que hacer alguien ahí que no puedo poner ajá Jennifer cuando las personas me imagino que te escriben mucho sí demasiado ¿cuál ha sido lo más lo más bonito y lo más que hay esta pregunta una buena y una mala lo más lindo es que a diario me escriben cosas muy lindas dicen que yo les motivo mucho que tengo la autoestima que ellos quisieran tener que muchas veces mujeres principalmente que son sobrepeso que tienen estrías que yo les doy esa fuerza que ellas necesitan hasta para levantarse porque dicen que muchas veces hasta a sus parejas le causan inseguridad en ellas y yo siempre digo si tú no tienes amor propio no puedes tener nada de un momento tienes que creer tú y después creer a la otra persona porque esa persona tiene que ser una adición a tu vida entonces y lo peor que me han dicho es que me han dicho de todo como dije siempre el tema es de cómo tú haces las cosas y el tema del sexo es lo que más intriga a las personas mentira pero qué gente va morbosa el morbo el morbo el morbo le llama la atención mira por acá dice bueno lo que ya te preguntamos nosotros javier males no has recibido ningún tipo de comentarios negativos al meterte en esto de influencer ya lo dijo lo ha tenido pero hay muchas preguntas que le hacen obviamente pero también no solamente el morbo Jennifer hablando de todo un poco también me imagino que algunas mujeres o hombres te preguntan porque quizás están en esta etapa y no saben cómo manejar la parte sexual no o a lo mejor quieren estar con alguien como yo y no saben cómo manejarlo ¿me entiendes? y es que todas las personas que estamos discapacitadas no tenemos las mismas discapacidades a lo mejor yo siento todo mi cuerpo a lo mejor otra persona está cuadriplégica y no siente el cuerpo otra persona tiene osteoporosis avanzada y no la pueden cargar por ciertos tú sabes por ciertas partes del cuerpo entonces yo soy pedido que si quieres estar con alguien que tiene una discapacidad física siempre tienes que preguntarle siempre tienes que hablar y comunicación es esencial para todo eso claro que sí yo dije algo muy verdad muy importante la comunicación es esencial pues mira siguen haciendo preguntas aquí eres una mujer que motiva a cualquier persona dice eso dicen eso dicen mira dice Jennifer un mensaje a esas personas que se quejan de la vida que no se quejen porque hoy estamos aquí y no sabemos lo que puede pasar un minuto después la vida es tan bella para estar quejándose de la vida y a esas personas que quizás como decíamos hoy día estamos en los previos del día de acción de gracias debemos agradecer obviamente a Dios por todo lo que tenemos pero también hay personas que quizás quieren tenerlo todo y no se dan cuenta ni aprecien lo que tienen o quizás tienen mucho trabajo y dicen ¿por qué tengo tanto trabajo? quizás tienen mucho de algo y dicen ¿por qué tengo esto? viven quejándose pero también no se dan cuenta que quizás otras personas pues están tratando simplemente también de seguir viviendo porque te veo a ti sumamente bien hablo contigo en la manera no solamente que estás bien yo creo que hoy en día lo más importante es estar bien mentalmente también que es un gran problema hay personas que tú las ves caminando de lo más bien pero su mayor problema no es en su físico es en su mente emocional muchas personas tienen problemas emocionales y ese problema tienes que trabajar en ti mucho 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 ya lo dije ya mucho amor propio y tienes que llenarte de ese abrazarte tú mismo y decir tú eres bella tú vas a salir adelante todo está bien y trabajar por un futuro mejor que estás incómoda vete a caminar vete a dar un paseo en la playa despejas a mente escucha una buena música que te haré el día coge el teléfono y llama a una mejor amiga y desahógate ¿me entiende? y que busque esa fuerza que la tenemos y no la no la sacamos hasta que no la necesitamos eso es verdad hasta que siguen haciendo preguntas nos dicen háblenos de tu podcast ¿tienes un podcast también? voy a empezar un podcast hoy empiezo mi primer podcast lo voy a llamar con tres chicas más que son es una cantante hay una influencia hay una maquillista y se va a llamar El Sofazón lo tengo por todas mis redes sociales pueden buscarlo y es un podcast para mujeres creado con mujeres en mente y vamos a tocar temas incómodos pero necesarios para nuestra sociedad claro que sí yo creo que todas las mujeres se van a identificar mucho con cada una de las otras me encanta cuando dices que pues se puede lograr todo y hacer todo acá nos está escribiendo alguien que está en sintonía y dice me gustaría tener tu seguridad yo que no tengo ningún problema tengo más problemas en mi mente simplemente porque no estoy conforme con mi cuerpo ¿viste? esas clases tienes que dar Jennifer esas clases para cambiar ese chip quizás a tantas personas muchas personas piensan que es arrogancia mía muchas personas me dicen no es que eres arrogante no es que yo no soy arrogante es que tengo una personalidad que habla por sí misma soy muy transparente trato de ayudar y brindarle apoyo y cariño a todo el mundo que lo necesita también no importa si eres un negocio pequeño un negocio grande porque también doy promociones a negocios y yo creo que es que simplemente ayudar y amar a las personas sin esperar a nada a cambio y vivir tu día a día hay que dar para recibir recuerden eso lo más importante dar para recibir ¿qué mensaje le darías a las personas por el día de acción de gracias Jennifer? que tienen que hacer la acción con la vida no solo el día de acción de gracias sino todos los días y por ahí nos están escribiendo dicen también promocionas marcas hablaste algo de eso si yo he servido en como talento para los miedos barcas donde hice un comercial con Maruma y eso de eso de todo te emocionas también eres un ser humano tan especial que das la confianza que otras personas necesitan esa es la idea esa es la idea y quiero que vayan a la página en Instagram de Jennifer ahí pueden ver todo lo que ella está haciendo ahí está en vivo aquí en pantalla Jennifer Sierra Miami pueden ir a su página pueden ver todo lo que ella hace y de verdad que cuando vemos estos casos nosotros decimos bueno que nos impide seguir adelante que nos impide de que nos apelamos de que tenemos vergüenza porque no queremos hacer algunas cosas o también la simplemente flojera no te deja avanzar así que pues personas como Jennifer necesitamos más en el mundo como tú Jennifer sí absolutamente que pues es un excelente día de acción de iglesia ¿dónde la vas a pasar mañana? aquí en casa con familia ¿vas a comer pavo? no no el pavo es muy seco aquí se come puerco ¡qué rico puerco Dios mío! qué delicia eres cubana ¿no Jennifer? mi padre es cubana sí por ahí te preguntaron tu edad también si quieres decirle la dice si no, no no tengo ningún problema con decirme ahora tengo 35 años pero luces mucho más joven Jennifer yo sé ¿verdad? ojalá cuando tenga la edad de mi mamá luzca como luzco hoy claro que sí Jennifer gracias por estar con nosotros en el programa gracias a usted por invitarme no yo feliz de tenerte de verdad que sí nos alegra su sola sonrisa tu manera de hablar pues si no es una persona que nos alegra el día de verdad que sí así que como tú dijiste antes de entrar al programa no me gusta que las personas me tengan lástima o pena y en realidad no hay manera de hacerlo ni de sentirlo al escucharte la seguridad que tú tienes al hacer las cosas y yo creo que eso es algo que debemos poner en práctica muchos absolutamente feliz día de acción de gracias Jennifer gracias por estar con nosotros igualmente gracias por invitarme de nuevo amigos gracias por estar en sintonía compartan este programa un programa maravilloso cargado de que de buenos consejos y algo que motiva mucho a cada persona envíale este este programa a alguien que está viendo que quizás lo necesita y al escuchar esta historia maravillosa pues obviamente se va a motivar que pues hay un excelente día de acción de gracias nos vemos hoy a las siete y media de la noche aquí en Cocinando con Marilín de Magazine gracias Jennifer gracias ya comienza prepárense estamos por empezar el programa número uno para todos los latinos en los estados unidos y para el mundo entretenimiento noticias gastronomía y más cocinando regalos y premios sorpresas tú tienes que estar atento a Marilín